Mi nombre es Gustavo Recio, soy Project Manager del equipo ISCALI, Proyecto Aura, que representa las universidades de Sevilla, España y Santiago de Cali, Colombia. Nuestra propuesta arquitectónica trata de aunar lo mejor de la vivienda colectiva en densidad, que es precisamente la densidad, de manera que se cree una ciudad compacta en la que no se tenga una fuerte dependencia del automóvil y las actividades cotidianas se puedan satisfacer a pie. En nuestro caso proponemos un espacio de colchón de antejardín que tiene todas las casas, que es un espacio semi-público, semi-privado, cubierto pero abierto, ventilado, donde la familia puede tener su hamaca, sus matitas, puede tener a su perro, puede ver qué pasa la vecina, pero igualmente es un lugar vividero. Es una estrategia que sirve para separar una vivienda de otra, con una franja libre que permite que el edificio completo se ventile de manera transversal. Aparte del antejardín, existe un espacio interior, lógicamente, que lo hemos planteado de una manera abierta, flexible y diáfana, de manera que también la vivienda entera es pasante y puede ser atravesada por las ventilaciones cruzadas.